¡SIMBA! Y fíjate que el beat yo lo había escuchado en una canción de Anuel, pero no sé si es un beat de Anuel o es uno más viejo, pero lo había escuchado ahí, me recuerdo eso. No, ahí ya cambió, ya cambió, fue como la partecita del principio y está bueno, está bueno el tup tup tup, o sea va a durar. Que los falsos son amigos del dinero, no somos doctores tampoco ingenieros, soy el farmacéutico, la medicina. Entendí el nombre de la canción, porque no tenía sentido, pero... Ok, ok, con razón. Ok, ahí como que fue de tup 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 tup, o sea como una mini pausa ahí. Pero qué buen ritmo traía la parte de esta, eh. Bajo perfil el que se trabaja, eh. ¡Ay no más! Neutro, neutro se está volviendo ahí, God. Muchos dicen que son de la calle, pero cuando llega el momento ellos corren. En pandillas son delincuentes, pero si tan solo trotan como Forrest. El que va a marcar no da detalles, solo baja y vuelve a la torre. Corren como Forrest. No, no, esa referencia me gusta, me sirve mucho. El demonio me está tentando a que los matices más palos corren. Soy el farmacéutico, la medicina. Pastillas sin recipientes, negro en la esquina. Capos con mujeres en una piscina. Sí, 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 sí. O sea, un ruido ahí acelerado. Bien ahí. Ya te diste cuenta que el video como que se está repitiendo como que las mismas escenas, pero qué buenos efectos trae. Me gusta cómo se ve. Ok, ok. Me gusta, ok. Me gusta. Mamá me lo dijo que no me confíe. Fíjate que me gusta la voz, o sea, como esos anillitos que hace, esa forma que la canta. De amores de puta ni de detectives Que los falsos son amigos del dinero No somos doctores, tampoco ingenieros Soy el farmacéutico, la medicina El farmacéutico, la medicina Bien, bien Buena música, buena música, es medicina Pastillas sin recipientes, negro en la esquina Capos con mujeres en una piscina Zapos habla con poli yampa lo asesinan La medicina Me sirve que repita lo mismo del principio Porque siento que le pongo atención ahora A otras partes de la letra que no le había puesto al principio Como va muy rápido, no va de presión Sí, 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 o nada más al beat Y a la letra no tanto Y ahorita eso me da la oportunidad de ponerle atención ahí En una piscina Ok, ahí, cierre Buen cierre Canción cortita, fíjate Canción cortita, pero a lo que va Sí Canción cortita, a lo que va Me gustó mucho el ritmo Sí, estaba bien interesante Me gusta la propuesta Me gustó ese Es una cosa diferente a lo que lo habíamos escuchado nosotros La letra es temática que él suele manejar Exacto En sus letras, ya más o menos lo voy conociendo Pero me gusta lo que hace también con su voz O sea, las cositas que hizo me gustaron Tira algunas cositas diferentes de repente, ¿no? Sí, sí, sí Me gusta Buena primera canción que escucharon del álbum El nombre está Está Ay, se me fue la palabra Pero Creativo Está creativo el nombre Me gusta Sí, está ingenioso Pues perfecto ¿Algo más que decir? Pues nada Creo que eso es todo por la reacción de hoy Recuerden darle like, suscribirse Dejarnos un comentario ¿Qué les pareció la canción? Si ya escucharon las demás canciones Cuéntenos cuál fue su favorita Las vamos a estar leyendo Recuerden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Recuerden ir a ver nuestras otras reacciones Y volver Porque va a haber más reacciones seguramente después Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós Adiós